¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar de algo pues bueno, que es muy llamativo y algo que obviamente tiene que ver con el futuro de Dead by Daylight a la larga, ¿vale? Sí que es cierto que lo más reciente que sabemos y obviamente que ya se había filtrado hace unas semanas, te diría que dos semanas aproximadamente, es que iba a venir esta skin de Sheryl, pero que también iba a venir como skin de Fenmin. Ya sabéis que esta gente y no se corta en absoluto porque tienen un único personaje de chica que vende muchísimo, pues le metemos skins de cualquier colaboración. ¿Que sale Resident Evil? Skin de Resident Evil. ¿Que sale de Silent Hill? Skin de Silent Hill. ¿Que sale de no sé qué? Se la metemos a Fenmin. Es raro que no haya tenido, sinceramente, skin de Shinjen que no que oyen, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, ahí está como va triunfando la señorita Fengumingu. No obstante, tenemos esta skin de Power Rangers ya de Sheryl en donde, bueno, pues podemos disfrutar un huevardo de ellas. Aquí podéis ver un poquito lo que vienen siendo las skins, o sea, lo que van a ser los personajes in-game. Algo un poco extraño de ver, no te lo voy a negar. O sea, sí que es cierto que tenemos cosas extrañas como a Dwight de papel, a Dwight de regalo, a Dwight de elfo, ¿sabes? O sea, que no hace falta que lo mencione todo el tiempo, pero, hostias, esta es un poquito más extraña. También tenemos una Fenmin que es así como de futurista, ¿no? Que fue de una grieta, pero es que esto es lo más extraño que he visto hoy en mi vida. Aquí la señora esta, no sé, o sea, a ver, para que la gente lo entienda, es una skin especial de Silent Hill en donde, bueno, pues haciendo ciertas cosas en el videojuego te la desbloqueas a modo de risa. Bueno, pues esta skin al final ha caído aquí en Dead by Daylight. Y, como podéis comprender, pues esto nos deja un gran abanico de posibilidades, obviamente, de conseguir cualquier traje para los personajes, ya sean los Cazafantasmas, ya sean los Power Rangers, ya sean lo que sea, básicamente. ¿Qué más os quería contar en referencia a esto? Bueno, han metido un parche en donde han, en teoría, no sé si es que han arreglado ya del todo o no, pero bueno, lo que viene siendo el bug este, el exploit, mejor dicho, del salto de ventana multidireccional, se parece que ya lo han arreglado. Así, a nivel detalle para vosotros, el ojo de Jeff, que era muy importante y, bueno, varias cosas así un poco sin más. Pero, yendo al grano del asunto, vamos a tener un evento que se supone que va a ser, bueno, el de Princess Heard, ¿vale? Que será el de los disfraces estos, ¿vale? El de los trajes especiales de Silent Hill. Aparte vamos a tener la fiesta del pijama, que será del 15 de noviembre al 22 de noviembre. Intuyo que meterán algunas skins, pues esto, de pijamas, como hemos tenido la de Félix, la de... la señora esta, que yo no me acuerdo ni cómo se llama, ¿sabes? Y es que como la veo tampoco, la Junjin Lee era esta, ¿no? Ya no me acuerdo. Bueno, personaje, o sea, más skins de pijamas, básicamente. O sea, más skins, ¿no? A nivel resumen. Obviamente, para la gente que pregunte, estas skins son de pago con dinero. No van a ser de pago con células, o sea, con células, con fragmentos iridicentes ni de puta coña, porque son de una licencia, vienen de una licencia y no te la van a dar por fragmentos del juego. Te los vas a tener que comprar con tus iridicentes, o sea, sé con tu dinero. Básicamente, te digo, skin inintercambiable, o sea, sé conjunto completo, 10 pavos, seguramente, y en la otra, pues no lo sé. Supongo que 10 pavos, no creo que sean 15 pavos ni de coña, ¿sabes? O sea, supongo que serán 10 pavos. Pero bueno, oye, pues no está mal. Si te la quieres comprar, cómpratela. Al final, pues es disfrute que vas a tener y, bueno, pues ahí no te juzgo yo. Vale. En cuanto a lo que viene siendo la información, como bien sabéis, últimamente estoy bastante más pendiente de lo que es el DVD Mobile, aquel videojuego el cual está destronando al DVD normal poco a poco, paso a paso, progreso a progreso, y no lo digo por decir, sino porque básicamente muchísima gente está pendiente de todo lo que está sucediendo ahora mismo con este juego. De hecho, esperaos un momento que quiero enseñaros lo último que nos han mostrado. DVD, Japan, a ver si me sale. Joder, macho, JP, DVD, JP, era algo así. JP, cojonejita esto, coño, que me salta el copyright. ¿Debe de JP? No, bueno, es algo que he retuiteado, o sea que lo tengo por aquí, no pasa nada. Dejadme un momentito. Bueno, por cierto, esta es skin que va a ser para Feiming, exclusiva de Mobile, ¿vale? Como podéis ver, pues está muy guapa, sinceramente, o sea, es lo que hay. Luego tenemos por aquí lo que ha sido la promoción que han hecho de la salida a futuro que va a tener Dead by Daylight Mobile con la empresa de NITIS, ¿vale? Que es la que se está encargando ahora de hacer este DVD Mobile, el cual pues tiene muy, muy buena pinta y ya os digo que está haciendo mucho, o sea, está teniendo muchísima fuerza y muchísimo eco. También aquí nos están mostrando lo que viene siendo, no sé, una especie de sorteo o algo así, si no me confundo. Asegúrese de poner el nombre de la persona que desea diagnosticar, cuanto mayor sea el grado de maldición, más fácil será recibir artículos de alto valor, sin límite superior en el número de diagnósticos. O sea, que no está mal, ¿sabes? Ha sido una especie de sorteos en plano, oye, mira, pues se puede llevar unos Airpods, se puede llevar un móvil Samsung, no sé qué, una tablet, la skin de Onryo, unas tarjetas, yo que sé, de Amazon, de Apple y de... no, tu puta madre. Y si no, pues unos puntos del juego. No está mal, sinceramente, yo que sé, para hacer sorteos a nivel promocional de lo que es Sadako, me parece que está mucho mejor hecho que cualquier otra promoción que hayamos tenido nosotros en The By Daylight. Sinceramente, porque esto al final es merchandising y el merchandising siempre hay que venderlo. No hay que dejar que se venda solo, ¿sabes? O sea, cuando lo dejas que se venda solo, obviamente la expansión que va a tener va a ser mucho menor que si tiene una buena base de merchandising. A no ser que sea algo que se haga muy viral, ¿sabes? En ese caso, pues bueno, no hace falta porque la viralización se encarga de todo. Pero me parece que como empresa DVD no sabe hacer esto, porque nunca lo han sabido hacer, y sin embargo, NITIS lo está haciendo muy bien y viene siendo un chapter que nosotros ya tenemos dentro del juego, ¿sabes? Que encima es Sonryo, pero lo están haciendo de putísima madre la venta de este. Y me está gustando un montón, tío, lo están haciendo de putísima madre. Mirad el tráiler que han subido, es acojonante. O sea, me encanta Yoichi ahí como en plan fotógrafo, no sé qué. Del pozo sale la raíz esa, ¿no? De Sadako. Así dando promoción a lo que es la nueva skin. Está guapísimo, sinceramente. Le sale ahí una flor del coño. Esa me ha encantado, sinceramente. Es brutal. Pero está muy, muy chulo. Va a tener tres skins. Son como recoloreadas. Yoichi tú, que se ha cagado vivo ahí, ¿eh? ¿Sabes? No sé, tío. Está guapa la promoción que están haciendo. Es un juego de mobile, pero es que está al nivel de las promociones nuestras del DVD normal y corriente, ¿sabes? Y es una empresa japonesa lo que lo está haciendo. Pero, claro, al ser japonesa, pues obviamente ahí está la fuerza que tienen, que lo están haciendo de putísima madre. Estas son las skins que va a tener Sadako para mobile. Me flipa muchísimo esta skin. Me encanta. También, no solo es la skin, sino la forma del personaje, ¿vale? Si os dais cuenta, los brazos los tiene hacia los lados. Normalmente Sadako los lleva hacia adelante, ¿vale? También cambia la forma del personaje, de cómo se ve, de cómo luce. O sea, ya no van a ser, por lo menos, ni Tis, como lo está haciendo, ya no va a ser la típica skin, que simplemente es una skin. Ahora esto va a ser como una skin inmoldeado del personaje. O sea, sí, nosotros visualmente vamos a ver cosas diferentes, como lo que viene siendo esta pose más agresiva, ¿no? Está muy guapa, sinceramente. Esta skin me flipa un puto huevo, así. La oscurita esta me encanta. Luego tenemos la del traje de novia. No me disgusta, pero bueno, demasiado colorida para mi gusto. Ya sabéis que luego con el tema de los filtros y todo esto, se vería demasiado. Y esta, pues bueno, eres un Guziluz, pero está muy guapa, sinceramente, es lo que hay. Para la colección de Navidad, ¿sabes? De las skins estas navideñas, de color azul, pues está guapo. Para mí está guapo, pero mi favorita la primera. Sin lugar a dudas, esta es mi puto favorita skin de Sadako. Y nada, pues han hecho así la promoción de los trajes que vamos a poder ver con ella, de lo que viene siendo la pose que cambia y tal. Y, oye, sinceramente, me parece muy curioso. Y ya os digo, todo esto es promoción que están haciendo. Y lo están haciendo jodidamente brutal. Cosa que nunca en la vida de DVD ha sucedido. Y por eso está resonando tantísimo. Aparte los moris, los trajes, todo lo que están consiguiendo. Ya se está viendo que tienen muchísima fuerza. Y que obviamente no se van a quedar quietos ante lo que viene siendo DVD. Como bien os decía en el vídeo que subimos de Mobile, el primero, DVD va a ser el enemigo de DVD. O sea, a sí mismo se va a comer, básicamente. Y lo más bajo mi punto de vista interesante, lo voy a dejar ahora para el final. Si queréis participar, hay un sorteo del gato combinado con Death by Daylight. Por si acaso queréis participar en él. Y oye, si os toca me lo regaláis a mí. Pero me ha parecido curioso, sinceramente. Para que veáis hasta qué punto está llegando Death by Daylight el juego que ya es número uno del mundo de terror. O sea, no tiene ningún rival. Nadie puede hacer rivalidad Death by Daylight en cuanto a juego de horror, terror, misterio. Llámalo como le te salga de los cojones. Pero no tiene ningún rival. O sea, está en el podio. Tiene el mayor número de crossovers de personajes de licencia, asesinos en serie, como lo quieras llamar, del mundo. O sea, no tiene ningún rival. Y bueno, pues tener colaboración con el gato, colaboración con un montón de empresas como está teniendo, pues es algo muy bueno para la empresa. Pero como sabemos, los hay que diferenciar. Son dos, digamos, personas diferentes, ¿vale? O sea, está el Death by Daylight normal, que sería el nuestro. El cual está por el A Pretty Good Joe So Far, por el Matthew, por la gente que no hace absolutamente nada. Aquellos que presumen de ser cada vez más, pero hacen menos. Y ahora está la gente que se ha encargado de coger lo que es la licencia de DVD Mobile, pero es una empresa japonesa. No tiene nada que ver, ¿vale? Cada uno tiene su departamento, cada uno mueve las cosas como le sale de los huevos. Y por eso la japonesa está siendo muchísimo más destacable por todo lo que están trayéndonos. ¿Qué ha pasado ante esto? Pero, aparte, bueno, esto ya lo enseñé ayer, lo de los Morris, los cambios que nos están metiendo, todo lo que nos están ofreciendo. ¿Qué ha pasado con esto? Vale, básicamente que le han preguntado a Matthew, ¿no? A nuestro director ejecutivo, empresario de éxito, al cual pues le han hecho la pregunta de, oye, ¿qué pasa con lo de NITIS, tío? ¿Qué cojones está pasando? Que se están llevando skins de licencias, tienen unas skins que son la hostia, tienen un montón de cosas que nosotros no tenemos en el juego. ¿Va a venir eso algún día al DVD normal? Bueno, básicamente lo que ha contestado es, han hecho un trabajo fantástico en NITIS y definitivamente hay posibilidades. Todo suena bien en el papel, pero nosotros realmente no lo sabemos. Vamos, que ya te cuento yo que esto, a nivel de resumen, lo que está diciendo Matthew como empresario que es, y como buen estafador es, nosotros vamos a seguir tirando del hilo, vamos a sacaros toda la pasta que podamos y cuando ya veamos que estamos hasta la polla del Death by Daylight, se lo vendemos a los japoneses y que se encarguen ellos de él. ¿Vale? O sea, así en resumidas cuentas es lo que nos ha dicho. Entonces, bueno, pues hasta aquí es donde os puedo leer. Es un poco toda la información que estamos teniendo. Ya sabemos que el juego se sustenta por dos departamentos, el de las licencias y el de las skins, porque los que vienen siendo de los mapas y los que vienen siendo los de los personajes están bastante muertos. Sí que es cierto que han tenido mucho éxito con Wesker, pero también he de decir que ha sido por parte gracias a los usuarios, porque ya sabéis que el Wesker original cambió bastante de cómo al final salió. La idea principal era suya, pero nosotros la moldeamos para que Wesker quedase como está a día de hoy. Y aún así se puede mejorar todavía, ¿sabes? Porque tiene ciertos bugs o fallos que, bueno, no los van a arreglar nunca porque ya sabéis cómo funciona esta gente, ¿no? Son muy grandes los desarrolladores y están creciendo muchísimo y cada vez son más, pero hacen menos. Entonces, yo lo único que puedo decir en base a esto, y lo único que espero en base a esto, es que en el futuro de Dead by Daylight, NITIS, la empresa japonesa, sea la que se encargue de llevar DVD. Tanto el de mobile, como lo están haciendo ahora, como el que viene siendo el juego original. ¿Qué ha pasado con NITIS? Porque mucha gente también pregunta, oye, pero NITIS tiene un modelo de videojuego como muy antiguo, ¿no? Como del 2016, ¿vale? Lo que han hecho ellos ha sido coger la base del juego original. O sea, se les ha dicho a Vigibur, vale, a nosotros nos vais a dar el origen del juego. ¿Por qué? Porque todo lo que habéis hecho vosotros sobre el juego ha sido una mierda de código. Y entonces no vamos a trabajar sobre esa mierda de código. Vamos a coger la base del juego y vamos a crear el código de cero. ¿Sabes? O sea, donde está la base, nosotros vamos a crear la de cero. Para que así no se arrastren todos esos bugs y todos esos problemas que se llevan arrastrando desde 2016. Y me parece súper inteligente por parte de ellos. Por eso, cuando nosotros vemos imágenes de los trailers del juego y cosas así, son versiones como muy viejas los mapas incluso, ¿no? Como en plan, joder, pero si es que esto, les faltan mapas, les faltan killers. Básicamente es porque la empresa todavía no los quiere meter. No quiere meter esos killers, no quiere meter esos mapas. ¿Por qué? Porque se están centrando en lo que tienen, hacerlo lo mejor posible. Y una vez que eso ya esté bien hecho, continúan con el resto, ¿vale? Es una cosa así para que entendáis. También es mucho curro para esta empresa, pero para mí lo están haciendo de putísima madre. Lo importante no es correr, sino saber cuándo parar, arreglar y continuar. Cosa que Dead by Delay nunca ha sabido hacerlo. Si os dais cuenta, siempre han sido killer cada tres meses, killer cada tres meses, perk cada tres meses, perk cada tres meses. No queremos más perks. No son necesarias. Tenemos un montón de perks. Ya hay ciento no sé cuántas perks de Survivor. Y dentro de poco ya es que llegaremos a las doscientas. Utilizamos cuatro por partida. No necesito más. Desvinculad de una puta vez lo que vienen siendo las perks de los killers y de los urbis. Que son skins, los Survivor. Siempre han sido skins. Me da igual ya, pero no es necesario meter más perks. O sea, para tenerlas en el buzón o para que al final no las conviertan en perks base del juego, no es necesario seguir metiéndolas. ¿Sabes? Y sobre todo pues eso, ¿no? El esfuerzo y el trabajo demostrado a la hora de arreglar cosas. Dvd nunca ha sabido hacer esto. Lo ha hecho en el tiempo y cuando le han apetecido a ellos. Sin embargo, NetEase lo está haciendo desde ahora y obviamente muestra muchísima más seriedad y profesionalidad que la propia empresa. Es triste, pero es lo que hay, gente. Cuando tenga más información os iré contando. Nos vemos.